Vámonos a dar el mundo Antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezca, me mezca Seguido y seguido y seguido Antes que tus brazos me queden dormidos Cuando mi madre me tuvo Me tuvo en un huizachito Cuando la partera vino Yo ya estaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezca, me mezca Seguido y seguido y seguido Antes que tus brazos me queden dormidos Cuando mi madre me tuvo Me tuvo entre las hilachas Cuando la partera vino Yo ya estaba entre las muchachas Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezca, me mezca Seguido y seguido y seguido Antes que tus brazos me queden dormidos Pero no me lo he hecho, me hagá No me lo he hecho, me dejó No me he estado entre las malas Cuando me he hecho, me le dejo No me ha gustado Pero no me he hecho, me he hecho Me ha gustado Gracias.